Creo que me va a gustar Los Ángeles. Victoria Beckham, de la moraleja a Sunset Boulevard. En Los Ángeles todo el mundo va en coche a todas partes. Y David y los niños llegan dentro de tres semanas y dos días. Así que tengo que sacarme el carnet de conducir para poder llevar a los niños y a David. ¿Qué es una intersección? Es como... Un cruce. Pues hay que traducirlo a mi idioma. Vale, lo intentaré. Voy a sacar el coche y a practicar un poco. Y yo que vosotros me pondría el cinturón. Ya vamos, ya vamos. Lo estaba haciendo muy bien. ¿Has estado bebiendo? Mierda. Dios, Dios mío. Échese a un lado aquí. Es seguro. Aparque y baje la ventanilla. Pero si no hay dónde sentarse. ¿Tengo que poner el freno? ¿Pongo el freno? No, no, no te quites el cinturón. ¿Necesitas más barra de labios? Baje la ventanilla. Vale. ¿Puedo ver su carnet de conducir, por favor? Despeje la calle. Despeje la calle. Es español. ¿Qué es qué? Un carnet de conducir español. Bájese del coche, por favor. Dios. Te prometo que iremos a verte. Me sentía totalmente traumatizada y destrozada porque llevaba zapatos planos. Con este carnet no puede conducir en California. ¿En serio? En Estados Unidos. Bueno, solo estoy practicando. ¿Cómo dice? Estoy practicando para presentarme al examen. Practicando y su pasajero, ¿tiene carnet? Sí. Le recomiendo que vaya a tráfico y lo arregle todo, ¿vale? Sí, gracias. Adiós. Todavía no sé qué he hecho mal. No sabía si posar o si me iban a arrestar. ¿A dónde vamos ahora? A tráfico. Tenéis que cederle el paso, cederle el paso, fuera del carril. Me encantan tus zapatillas, fíjate. Gracias. Son muy atrevidas. Hola. Hola. ¿Puedo ayudarle? Sí, quería un carnet de conducir. Gracias, vaya al final de esa cola. Hay que ponértelo detrás de las orejas para que se te vea mejor. ¿Por qué no lo dejamos así? ¿Preparada? No se mueva. Vale. No se mueva. Perfecto. Bien. Está bien. ¿Puedo aprobarla? No. Vaya, tengo el pelo lacio. ¿Puedo sacarme otra? Esto es el departamento de tráfico, no se puede. ¿No se puede retocar? Así está bien. No, ahora tiene que hacer el examen teórico. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Es usted Victoria? Sí, todavía. Me alegro de conocerla. ¿Me firma aquí? ¿Quiere que se la dedique a alguien? Ah, una firma de verdad. Sí, es para el examen. Vale. Siéntese y buena suerte. ¿Cuándo se cambia de carril? Victoria, ¿necesitas a alguien? Sí. ¿Es ilegal llevar una o más luces encendidas dentro del coche cuando vas conduciendo? Sí. Perdón. Dios mío, he creído que me iba a pegar. Perdone, lo siento. Lo siento mucho, me pongo paranoica cuando tengo a alguien detrás. Le he visto conversar con esa señora, ¿no le estaría preguntando algo? No, le preguntaba por mi pelo. Vale, porque no se puede hablar. Sí, sí. Se supone que está haciendo un examen. Sí, lo siento. Victoria, la estoy vigilando. Yo a usted también, Bill. Ya he acabado. Victoria, ¿cómo cree que le ha salido el examen? Creo que bien. ¿Ha conducido mucho por aquí? He conducido esta mañana, pero no fue una buena experiencia. Ya. Enhorabuena. ¿He aprobado? Ha aprobado, eso es. Fenomenal. Ahora ya puede ir a comprarse el Mercedes. Ya tengo uno. En realidad tengo un Bentley. Pues deme a mí el Mercedes. Vale, le doy el Mercedes y yo me quedo con el Bentley sin techo. Muy bien, enhorabuena. Muchas gracias. Buena suerte. Ahora esto ya no me hace falta, se la puede quedar usted. Vale. Tengo aquí todo el material de lectura. ¿Quieres sentarte? Vale. En esta serás tú, en la página 72. Para serte sincera, creo que la gente pensará que soy una zorra antipática, por culpa de las fotos de los paparazzi. Cuando se baja de un vuelo largo, te encuentras fatal y estás descainada. Te molesta que haya fotógrafos tratando de sacarte y no salir guapa. La gente ve fotos como esta y se lleva una imagen negativa. Vicky apenas podía sonreír cuando llegó al aeropuerto de Los Ángeles. Victoria, ¿has visto lo que escribe este tío de ti? Dios mío. Pérez Hilton tiene una página web en la que solo habla de los pasos en falso de los famosos. Escupiría en su comida. ¿Tienes la oficina en una cafetería? Deberíamos ir a verle. Recibe medio millón de visitas diarias. Decía cosas horribles sobre mí, así que decidí ir a por él. Voy a enfrentarme a ese malvado. Parece divertido. Creo que le reconozco de internet. Hola, encanto. Creo que debería levantarte. Sí, deberías levantarte. Vaya, llevas una corbata atrevida. Gracias. Es una corbata importante. Este es Ben, mi peluquero. ¿Puedo ofreceros algo? Estaba más nervioso de lo que pensé que estaría. Te he traído una galleta. Gracias. Quiero verte comerla. No puedo. Arruinaría mi imagen. No quiero que me vean sonreír, divirtiéndome, ni comiendo. Ni se te ocurra. Al menos un mordisquito. No quiero que me vean comer, y menos si hay prensa presente. Bueno, ¿qué me dices de las cosas que me has llamado? Creo que te llamaría alienígena. ¿En serio? ¿Y? ¿Sí? Robot con tetas muy grandes. Ya. No quise ofenderte. ¿Pero las tengo tan grandes? ¿En serio te parecen grandes? ¿De verdad? Bueno, y las llevas embutidas. ¿Cómo? Llevas sujetador. En vivo no son tan grandes. No, en vivo no son tan grandes. La gente quiere saber si Don Cruz ha intentado convertirte en la cienciología. No, no lo ha hecho. ¿Y lo ha mencionado? No, tampoco. ¿Ni una vez? Conozco un poco la cienciología, pero no ha intentado convertirme. Me encantaría poder decir que sí, pero no. No, ¿en serio? Hablo totalmente en serio. ¿Sabes qué? Tom te encantaría. Te encanta Jennifer López. Es más guapa, ¿no? Muy guapa. Parece que tiene sentido del humor, ¿no? Sí, tiene mucho sentido del humor. ¿Hay algún famoso que no te guste? Eddie Murphy. Ah, vale. El c*** de Beverly Hills. Toma ya. Me ha gustado. ¿Qué opinas de Paris Hilton? Hay chicas que van por ahí sin bragas, ¿sabes? ¿Por qué lo hacen? Va bien vestida, pero aparte de eso, no sé nada de ella. Bueno, ¿qué opinas? ¿Te sorprende cómo soy? ¿Soy como te imaginabas? ¿Parezco más una azafata de lo que creías? Bueno, creo que deberías ponerte tetas más grandes y sonreír menos. Vale. Y enviarme algunas fotos de tu marido desnudo. Vale, gracias. Ha estado más simpático de lo que me esperaba. Puede que cambie tu cabeza de alienígena por una corona. Bueno, eso es muy importante, nos gusta. Y odio pensar que tenía razón. Me ha hecho reír. Pero pregúntame qué escribe sobre mí dentro de seis meses. Y si sigue siendo malo, a lo mejor habré cambiado de opinión. Gracias. ¿Nos vamos ya? Sí. Vale, pues voy a ponerme antipática antes de irme. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!